¿Cuál fue la cámara en el barrancón? ¿Sólo fotos? ¿Sólo fotos? Ah, sí, no has encontrado todavía. Ahora lo encontraste. Sí. Muy bien. Así me parece muy bien. Pues fueron las últimas fotos del barrancón y del mural que se tomaron. Exactamente. Te vas de famoso, Rafa. Bueno, ojalá llegue a Silver Spilber allá. Mira que te vas a caer. ¡Hola! Que se riegue todo menos el... ¿Qué ha pasado? Brindando a la salud del 15M. ¡Olé! Que ya hemos vuelto todos a sol. Ya estamos aquí todos. Todas, todas. Toda la peña. Toda la peña. Después del estado de sitio, que no han tenido ahí, estamos todos aquí otra vez. ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Cuál fue tu objetivo? Aunque... Aunque no se pueda recuperar las cosas de los pintores, de los artistas... Déjelo, déjelo, hay que... Se te salpó. Es que los pichos que me quedan por aquí cerca... ¿Sabes qué pasa? Estudiaca Está concentrado él en su trabajo Está concentrado él en su trabajo Bueno, no ha empezado Ya En este pueblo un cazador Se enamoró de un alcaldés ardiente Y entre los dientes de un hombre lobo Murieron a la luz de un fuego Hay lobos En este lugar Lobos de verdad Salen por la noche hoy Hay lobos Son puertas del mar Nos engullirán En la oscuridad Y todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Y se comerán Hasta tus sueños locos Hay lobos Hay lobos Y una bruja Que en su estufa Hace pófimas que son sol y luna Y el pueblo Y el pueblo Hoy domingo No es consciente Es consciente De que hay lobos Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Todo un pueblo Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Y se comerán Y se comerán Hasta tus sueños locos Luma Luma De papel ¿Sabes quién? Es aquel Que se convierte Y no se ve Que va matando por ahí El asesino de la libertad Que se convierte Y no se ve Que va matando por ahí El asesino de la libertad Luna Luna De papel Luna De papel Luna ¡Vamos los bomberos! 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 ¡Escándalo! ¡Escándalo!